La racquetbolista mexicana Paola Longoria conquistó su quinto abierto en Estados Unidos al superar 3-0 a la argentina María José Vargas en un encuentro realizado en Minneapolis. La originaria de San Luis Potosí hizo valer su condición de favorita y se impulsó sin complicaciones con parciales de 11-5, 11-3 y 11-8 en la cancha del inmueble de Lifetime Fitness. De este modo, Longoria López aumentó su racha ganadora, sumando su título 37 de forma profesional y ganó 150 triunfos y se convirtió en la primera mujer en ganar ese torneo en cinco ocasiones, superando a la estadounidense Ronda Raksi, quien se quedó con cuatro títulos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.